Así quedaron los restos del puente en la parroquia de San Luis de Pambil, en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Una fuerte lluvia cayó sobre esta localidad desde la madrugada de este jueves, lo que provocó la crecida del río Suquidí. Desde el aire se puede observar la magnitud de la tragedia. En videos difundidos en redes sociales se puede ver cómo la fuerte corriente pasa junto a varias casas. Se estima que decenas de motos fueron llevadas por la corriente y hay al menos dos viviendas completamente destruidas. Muchas familias perdieron lo que con tanto trabajo les costó conseguir. Todito se fue una puerta cerradita, no solo pasamos a salir nada más, no sacamos nada, salimos y fuimos corriente, no pudimos nada más que hacer. Aquí había una casa, una casa de tres pisos, no ha quedado nada de la casa, nada, nada. Las fuertes lluvias también afectaron al servicio de energía eléctrica, pues muchos cables cayeron junto con varios postos. Energía, agua, no hay, no hay. Personal de bomberos de Guaranda llegaron al sitio para atender a los afectados. Nos comunican que vidas humanas, por el momento aquí en San Luis de Pambila no ha aparecido ni una vida humana, nadie ha fallecido. El Catuglas Naves también resultó afectado principalmente en la parroquia Las Mercedes. Allí la alcaldesa María Angélica Aldaz mencionó que en el barrio La Playita, 20 casas tuvieron daños parciales con la entrada de agua y lodo. Además del puente que une a San Luis de Pambil con la comuna de Moraspungo, presentó un socavón, por lo que el paso fue cerrado al tránsito vehicular y peatonal. Está un... inhabilitado el paso, pero estamos haciendo gestión. Estamos tratando de dar una solución para ver si habilitamos un poco el paso de una forma preventiva. Además, debido a las inundaciones, se evidencian daños y destrucción en otros cantones de Bolívar como la capital Guaranda, Caluma y Echendía. Edison Saavedra, Noticias 7.